NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN�� Mira puta, te he tenido suficiente No hay carixta, roco ono en mis dientes Yo creo que nunca fuiste consciente Te que jamás saldrás de mi puta mente Pastillas para dormir y despertar Alguna de alto a Juanлан, otra de con carta A ver si quedamos ya para concretar Cuando será el día de mi funeral El día de mi funeral Quiero que lo hagas celebrar A toda la gente que te lo asustar De mi jodido bienestar Quiero que diré mis tenis pasas al mar Antes de morir me quiero ver como orbital No quiero sufrir nunca más Tu amor fue la peor herida Tu amor fue una herida que nunca logré sanar Todas esas mentiras me pusieron a flotar Ya no vendo os pies, ya no vendo coqueta Ahora me como una tortilla con croquetas Mira como me río, ja, 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 ja Me la suda lo que queden ser los demás Yo nunca voy a cambiar mi manera de ver la vida El día de mi funeral Quiero que lo hagas celebrar A toda la gente que te lo asustar De mi jodido bienestar Quiero que diré mis tenis pasas al mar Antes de morir me quiero ver como orbital No quiero sufrir nunca más Tu amor fue la peor herida No quiero es la peor herida Gracias.